¡Hola, españoles todos! Ya ha llegado el verano a nuestra patria y es el momento de ir a los pantanos que yo inauguré a lucir cuerpo serrano. Pero, ¿qué pasa con esos kilos de más que arruinan nuestra figura racial y española? Michelines, barriga cervecera, cartucheras y estas hartas de la dieta de la alcachofa. De la dieta del pomelo y demás mariconadas comunistas pásate a la dieta con más de 40 años de experiencia. ¡El régimen de Franco! El régimen de Franco solo requiere disciplina y mano dura. Y lo más importante, sin hacer ejercicio. Olvídate del footing, olvídate del stepping, olvídate de la batucada. Con el régimen de Franco solo tienes que mover la falange. Y es muy sencillo de cumplir porque se basa en una sola idea. Prohibido. Prohibido comer carne en Semana Santa. Prohibido el chocolate. Prohibido el sexo. Prohibido hablar catalán. Y con resultados garantizados. Observen a este obeso rapaz. Así terminó después de 20 años y un día bajo mi régimen. Practica ya el régimen de Franco y podrás estar todo el verano cara al sol. El régimen de Franco para tener mejor facha.